Y este es el final de nuestra historia Signo Musical Y va el sabor Para todos los bailadores ¡Fuba! Es el grupo Signo ¡Que se oiga bonito Signo! ¡Eso es ritmo y sabor! ¡Grupo! ¡Signo! ¡Tamborero! ¡Grupo! Para los amantes de la cumbia Grupo, signo Para los amantes de la cumbia